Existen infinidad de vídeos difundidos en internet que muestran a los osos intentando depredar a los jabalíes, como muestra este vídeo que muestra a un oso intentando depredar un jabalí. En las imágenes podemos ver que el jabalí no quedó convencido y luchó por su vida. El oso tuvo grandes dificultades para sujetar al jabalí. Se puede ver en el vídeo que el oso hizo todo lo que pudo para intentar arrastrar al jabalí hasta la orilla, pero al final el oso decidió matar al jabalí allí mismo. Antes de comérselo. En este otro vídeo, un oso intentaba atacar a un jabalí en plena nieve. Sin embargo, el jabalí dejó de correr y decidió enfrentarse al oso. En el vídeo se puede ver que este enfrentamiento tuvo éxito, lo que hizo que el oso desistirá del ataque.